Bueno, acá otro problema trabajando con los vectores y el problema dice lo siguiente. Una empresa tiene dos turnos, mañana y tarde, en los que trabajan ocho empleados, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. Confecciona un programa que permite almacenar los sueldos de los empleados agrupados por turno. O sea, vamos a tener un vector para los sueldos de la mañana y un vector para los sueldos de la tarde. Imprimir los gastos en sueldos de cada turno. O sea, tenemos que acumular cuánto gasta en cada turno la empresa. Pasemos a hacer la codificación en Java. Vamos a crear, el último proyecto fue el 69, vamos al proyecto 70. Creemos el proyecto 70. Y vamos a crear una clase. Le vamos a llamar sueldos empleados. Bueno, tenemos que atributos que definir. Hemos dicho que vamos a cargar los datos por teclado. Por lo tanto, tendremos que trabajar con un objeto de la clase Scanner. Vamos a tener que almacenar los sueldos de turno mañana y tarde. Turno mañana no es un float, sino es un vector de tipo float. Lo mismo vamos a definir un vector para el turno mañana. Pasemos ahora a proceder donde vamos a cargar y previamente crear los objetos. Lo primero que hacemos es crear el objeto de la clase Scanner. Como es un objeto, tenemos que usar el operador new y indicar el nombre de la clase. Pasarle como parámetro el atributo in de la clase System. Creamos el vector turno man, turno mañana, entre el operador new. Indicamos que es de tipo float, de cuatro elementos. Turno tar, lo creamos con el operador new. También de cuatro elementos. Ahora vamos a cargar los sueldos de empleos del turno de mañana. Puedo mostrar una leyenda. Procedemos a, mediante una estructura repetitiva, recoger el vector. Y cargar en cada elemento el turno mañana, subiendo y cf, mediante el objeto teclado, llamando a net. Turno, hemos puesto mal, turno mañana, llamando a net. Flood. Previamente podemos mostrarle un mensaje que diga ingreso de sueldos de empleados del turno de la tarde. Vamos a copiar y pegar ingreso de sueldos de empleados del turno de la tarde. Y en forma similar, vamos a hacer, si copiamos y pegamos, tengo que tener cuidado, de cargar la carga del vector turno tar. Es un for que también se va a repetir cuatro veces. La variable f existe nada más para dentro del for, por lo tanto, nuevamente la tengo que definir. Esa variable f es propia para el bloque del for. Este segundo for también tiene, define su variable local f. Ya tenemos hecho la carga de datos, vamos a hacer un método para calcular gastos de la empresa. El método calcular gastos. Vamos a necesitar dos acumuladores. Para la mañana y para la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Mediante un for, vamos a reforcer todos los elementos del vector y los vamos a acumular. Para acumular, man es igual a man más turno man subíndice f. De forma similar, tar es igual a tar más turno tar subíndice f. Entonces, man y tar tengo los valores acumulados de cada uno de los vectores. Y ahora puedo imprimir total de gastos del turno de mañana y total de gastos del turno de tarde. El turno de mañana tenemos acumulador más. Y mostramos también, mostrando acumulador. Bueno, ahora queda el paso que tenemos que probar esta clase, debemos crear un objeto de dicha clase. Eso lo hacemos en el método mine. Le damos un objeto de dicha clase, sueldo empleado. Y mediante el objeto sueldo empleado, llamamos el método cargar y seguidamente al método calcular gastos. Ya tenemos codificado el algoritmo completo. Pasemos a probarlo. Vamos a hacer que el turno de mañana gastan 3.000, 4.000, 2.000 y 1.000. Y la carga de sueldo de empleados del turno tarde, vamos a gastar 4.000 en cada uno de los 4 empleados. Por lo tanto, el turno tarde, el segundo cargar es 16.000. El turno de la mañana son 10.000. Con esto queda planteado otro problema con el manejo de los vectores en Java. Cómo se los declara, cómo se los crea, cómo se accede a los subíndices para cargar y cómo se los accede para recuperar dichos valores que almacena. Siempre por medio de los subíndices para accederlos a la carga individual de cada componente. Sin más, finalizamos el video. Gracias. Gracias. Gracias.